En Día de Acción de Gracias nos abrimos a agradecer los pequeños detalles, las flores, el cielo. Hay tanto que agradecer la lluvia. El ser humano no es capaz de generar ni una sola gota de lluvia por sí mismo. El clima, el viento. Yo les garantizo que si ustedes comienzan a hacer una lista de las cosas que tienen que agradecer, va a ser una lista grande. Pero hay que comenzar porque a veces la gente siente que no tiene nada que agradecer. Vamos a cambiar esa vibra. Y para eso, estos pétalos que me los trajo de regalo, mi amor. Él es mi amor. Leo, mi vida. Mi amor. Leo, mira el varado. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Te puedo decir mi amor? Sí, claro, por supuesto. Feliz, de verdad. El honor que me hayas dado de invitarme a Acción de Gracias. Gracias, porque cada vez que nosotros estamos agradeciendo, estamos elevando nuestra vibración, estamos elevando todo lo que está alrededor de nosotros. Es una fecha importante. La hizo famosa en Venezuela, increíblemente, nuestra amadísima Connie Méndez. Y de verdad que para mí es un orgullo, me llena de honor. Y honrando a todos mis maestros que me han enseñado metafísica, de verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad. Y tocar el corazón de cada uno de ustedes, llevarles este maravilloso ritual. Y vamos a entrar... Antes de que empecemos, antes de que empecemos, Leo. Bueno, la fiesta tiene un origen. Todas las fiestas tienen un origen. Claro. A veces el origen de la fiesta no es tan importante. Sabemos que se trata de unos colonos que estaban pasando hambre y que de alguna manera fueron asistidos. Y por eso la Acción de Gracias. Ok, ese es el origen histórico de la fiesta. Sí. Pero resulta que estamos en este planeta y la gente piensa que es dueña de todo. Lo primero que nos creemos es dueños de la vida. Ajá. Y el día que te pasa algo, entonces tú te das cuenta que debiste haber sido más agradecido. Sí, sí. Nos creemos dueños de nuestros seres queridos hasta el día en que tu hijo decide que se va a vivir lejos. Nos creemos dueños de las parejas hasta el día en que esa persona decide seguir su propio camino. Bueno, nos creemos dueños de todo, del tiempo. Nos creemos que ese tiempo es nuestro, que ese trabajo es nuestro, que esos bienes son nuestros hasta que la vida viene a sacudirnos. A mí me dijo un lama que agradecer era el único antídoto para no perder las cosas que amamos. ¿Tú qué piensas? Fíjate, qué importante de la manera en que tú lo estás diciendo, ¿no? Porque a veces somos como, vamos en la vida y somos como desagradecidos. Vamos transitando y vamos como con esa carrera loca que a veces nosotros no somos conscientes. Y hacer este tipo de ritual, honrar este ritual, es como hacer una pausa en ese agitado día, en esa cotidianidad. Y hacernos solidarios con la luz es llevar a nuestro corazón, gozo y reconfortarnos en la gracia divina del Padre. Eso es muy importante, es importantísimo. Dicho eso, usted es dueño del ritual. Entramos en materia, vamos a necesitar tres velitas porque siempre el fuego es importantísimo. El fuego siempre tiene que estar presente porque es el reflejo de la luz de Dios. Sales del Arcángel Uriel y vamos a comenzar con las sales del Arcángel Uriel. Tú siempre que vienes lo dices, pero yo lo repito porque a veces la gente es su primer ritual que nos ve. Tiene que ser suficiente agua, limpia y pura. Correcto. Esencia de naranja, le colocamos la esencia de naranja allí. Le vamos a colocar spray de abre caminos. ¿Ok? Ya que agradecemos que las gracias nos abran los caminos. En la palabra gracias hay una doble significación porque tú das las gracias en sentido de agradecimiento, pero también una gracia es algo que la divinidad te otorga. Sí, señor. Entonces también es un regalo. Por eso cada vez que tú das las gracias recibes algo bueno. Eso es correcto. Y le vamos a colocar el último detalle que lo tienes entre tus manos. Ay, yo las he energetizado, son los pétalos de rosa. Allá va, sin que se caiga ninguno. Correcto. Y ese es el último elemento que le vamos a colocar a nuestro baño. Y vamos a pasar a lo que es la parte de la consagración. Muy bien. Como siempre les digo, que estén allí con reverencia, abran sus manos y vamos a respirar lento y profundamente. Conectados con el agradecimiento interno de nuestro corazón, llamamos al poderosísimo Arcángel Uriel, Señor del fuego divino y de la gracia divina de Dios. Y que a través de su poderoso complemento, la gracia divina, descienda para nosotros la gracia divina del Padre. Expándete, 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 poderosa llama de la gracia divina y parte desde el centro de nuestro corazón para que cubra con tu poderosa llama toda la nación. Te agradecemos todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy y te presentamos nuestros humildes esfuerzos para que sean expandidos y fortalecidos en la llama del fuego sagrado de Dios. Ángeles, serafines y querubines del poderoso rayo oro y rubí, cúbrannos con su poderoso manto y que la gracia divina del cielo descienda desde hoy y para siempre, eternamente sostenido bajo la gracia divina del Padre. Yo soy uno con el complemento divino de la gracia divina. Desciende, oh poderosa gracia divina, y que la Madre Divina nos cubra al planeta entero para que estemos a salvos y guarda. Aquí y ahora, guárdanos, oh poderosa Madre Divina, y bendice siempre todo lo que está a nuestro alrededor para que nunca falte nada, porque mi vida lo contiene todo y todo está cubierto. Mi vida lo contiene todo y todo está cubierto. Báñanos con tu llama oro y rubí y consiéntenos hoy día de la gracia divina para que tú nos multipliques los conocimientos y nos des el equilibrio. Perdona todo error para que todo error sea consumido en la poderosa llama de la transmutación. Respiramos profundo y yo doy gracias Dios por todo lo que nos has dado. Gracias por la sintonía, gracias por estar todos los días allí y agradecido Padre con el cielo por darme la oportunidad de servirte siempre. Amén, amén y amén. Mientras tú hacías eso, yo sentí tomar la energía y traerla a mi pecho, a mi corazón. Amén. A traer la energía bonita hacia nosotros. Tú preparaste la mesa, es decir, un ritual se hace, Leo, con una mesa preparadita, por lo menos limpia. Si tengo más pétalos, pues los pongo. Tú, desde tu gracia, elegiste este ramo maravilloso. Si no tengo tanto, pues puedo poner una plantita que tenga en casa. Sí, claro. Hay gente que tiene cultivada un poquito de menta o hierbabuena y es una plantita linda. Hay gente que le regalaron un cactus y no sabe qué hacer con él y lo pone en ese momento un elemento vivo. Yo tuve la gracia de que mis mascotas aprendieron a meditar, chicos. Qué rico. Y cada vez que yo hacía un ritual, ellos se echaban bajo la mesa y eso me parecía divino porque significaba que la energía a ellos les agradaba. Claro. Entonces, si tengo un perrito, un gatito, alguien que pueda meter como un ser vivo, ponerle cariño. ¿Es importante? Ponerle cariño, sí, totalmente. Es importante que sea simbólico. Es importante que todo tenga una correlación y que tenga símbolos y eso es muy, muy, muy importante. ¿Los niños pueden participar, Leo? Perfecto. Sería buenísimo. ¿Las personas mayores en la casa que a veces se sienten opacados o dejados por allí, ¿pueden participar? Sí, es importante que los llamen, es importante que participen dentro del ritual. Por una cuestión calendario y de acuerdo, es un determinado jueves de noviembre cuando se celebra el Día de Acción de Gracias. El último jueves. Se puede hacer todos los jueves, te cuento por qué el jueves. El viernes es la pasión del Señor. Correcto. Y el jueves, todos los jueves del año, representan la última cena donde nos fue entregada esa energía, donde Jesús se sintió acompañado por sus apóstoles. ¿Se puede hacer todos los jueves del año? Sí, claro, por supuesto. El jueves, el Día de Júpiter. Totalmente. ¿Atrae prosperidad, dar gracias el jueves? Sí, señor, correcto. Muy bien, como verás, yo soy una mujer curiosa. Sí, ya veo. Muy bien. ¿Algún mensaje que tú tengas para dar? Guau, mira, estamos llenos de gracia, estamos llenos del Espíritu Santo y lo que me queda es bendecirlos en el nombre más sagrado de Dios. Llénense de la gracia divina. Cuando nosotros estamos en actitud de gracia, por derecho divino, llega lo que te corresponde y nada se te va a ser quitado porque ya te lo ganaste y ese corazón debe de estar allí exaltado, tiene que estar allí positivo, eso es bien importante. Te quiero contar dos cosas. Una, que este ritual va a quedar en nuestro canal web, así que la gente lo puede detener luego con toda la oración que es bien extensa y tú te sabes, pero la gente lo puede detener, bajar, repetir. Y dos, que cuando a mí me llamaron para la campaña Somos lo que queremos, el valor que me asignaron fue gratitud. Eso está grabado, está en las redes, yo cada tanto lo pongo porque pienso que un trabajo precioso que hizo la gente de Somos lo que queremos, lo dirigió nuestro director, Omar Gustavo, todo un equipo que trabajó en eso. Yo pienso que se nos olvidó dar las gracias. Siento que la gente le abre la puerta para pasar y pasa y no da las gracias. Siento que la gente trabaja contigo todo el día, mi equipo es testigo de que al terminar lo último que yo digo aquí antes de salir es gracias señores, porque ellos invirtieron su tiempo. Pero siento que muchas parejas no se divorciarían si le dijeras a tu pareja oye, gracias. Es correcto. Porque damos por sentado que me tienes que robar la ropa, me tienes que traer la quincena, me tienes que. Yo siento que se nos olvida. Siento que los padres olvidan darle las gracias a los hijos porque si es verdad que tenemos obligación de cumplir cosas pero hay cosas que los hijos hacemos por los padres que no son tan agradecidas. El hijo como que tiene la obligación de agradecerle a su papá y si no su papá se lo recuerda pero siendo papá no doy gracias tanto por el amor del hijo. Ojalá todo este día nos sirva para volver a dar las gracias. Sí señor y sobre todo para reflexionar sobre todo para hacer un trabajo de introspección. Leo, la gente no te conoce tanto y tú has venido muchas veces a arreglarnos tu sabiduría. Yo quisiera que tú les dijeras por qué estás agradecido. Estoy agradecido por tantas cosas de verdad que Dios me ha regalado cosas extraordinarias y sobre todo como te lo dije ahorita al cerrar el ritual sobre todo para servir. Yo siempre he dicho Dios mío ponme en el momento correcto en el momento justo y donde tú me necesites yo siempre voy a estar donde tú me necesites porque yo me entrené para trabajar a Dios y no para trabajar para los hombres. En un salmo dice que los que trabajamos este tipo de cosas que son para el bien de los demás fuimos de alguna manera elegidos es decir no es perderse más que los demás sino que esa misión te fue otorgada. Yo no solo siento que te fue otorgada sino que tú la cumples con perfección. Amén. Me inclino en tu perfección Amén mi amor y te doy las gracias por siempre iluminar Amén mi amor y aquí nuestro público está agradecidísimo de tu presencia Amén mi amor Amén que sea para Agradezcamos algo para Venezuela Amén algo que Venezuela no tenga todavía y que dando las gracias a lo mejor lo atraemos ¿Qué agradecemos? ¿Tener paz? Tener paz tener belleza tener tanto gentilicio tanta gente bonita a donde tú mires hay gente que te da una sonrisa y tanta mística para trabajar es una cosa increíble Fíjate Desde tu Marte y mi Venus vamos a agradecer eso en Yin Yang ¿Te parece? Los dos A ver Completamente Agradecemos la paz para este país Amén Para que ellos lo vayan a mi casa Amén Me ibas a decir algo Cristóbal Colón cuando llegó a Venezuela no se equivocó en llamarla tierra de gracia y estamos en una tierra de gracia déjense de decretos negativos olvídense de tantas cosas negativas y empiecen a multiplicar a ser multiplicadores de la grandeza que tienen en el corazón a no ver tanto lo externo porque estamos cambiando ahorita a una vibración mucho más elevada y es por eso que se necesita ser espiritual en esta era avanzados en qué avanzados en misericordia avanzados en prudencia en cuidar el verbo y avanzados en reverencia eso eso es de vital importancia y nosotros somos parte de ese mensaje vivo que está allí solamente les dejo eso y es muy importante lo que tú dijiste no es para creerse más no es simplemente cuando más doy es cuando más tengo que dar gracias ok entonces desde el yin y el yang tomamos las manos miremos para allá y muchas gracias 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 ¡Gracias!